Loewe yo no, no tengo, no conozco. Para el bosque, para llevar las cosas solo, no solo falta para marcar. No, loewe no. Yo vender a la calle, como que si uno no tiene trabajo, me parece estar bien, para ganar la vida. No, loewe no. Porque mi mamá siempre me hace cuento, ¿sabes cuánto no? Cuento eso, dormir. Mi padre me dice, Ali, cuando tú eres mayor, si tienes trabajo, hay que ayudar a la gente que no tiene más. Cuando yo salí a mi casa para venir aquí en viaje, el día con mi madre me recuerdo mucho. Cuando yo era más pequeño, haciendo toda mi vida, escultar mi madre. Yo recuerdo mucho eso. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es la paella? La tortilla con patatas. El aceite. Bueno, las chicas más guay. Es poño, es normal. Es poño es normal. Te dices. Si, no. No se enlifan, ha. Andamos, ha. Andamos, ha. Andamos, ha. Alayla, alayla, alayla. No poder del campo. La policía no nos deja nosotros trabajando. España es un país muy bueno, pero no sé qué pasa ahora. Hay crisis. ¿De la gente? No nos falta una marca, me parece. Me parece que falta solo una cosa buena, ¿sabes? Para tener elegancia. ¿Puede ser elegante con poco dinero? Porque la gente moda siempre es buena, muy fashion. La gente es diferente. Hay gente que tiene dinero. Hay gente que no tiene dinero. Una que no tiene dinero no puede gastar 2,000 euros con una bolsa. ¿Mi secreto? ¿Yo? Bueno, yo me he enfadado muy rápido con eso. Cuando me enamore, eso seguro es muy fuerte para mí. ¿El secreto es un buen beso? Un beso fuerte con tu corazón. ¿El secreto es un buen beso? Bueno, el secreto es un buen beso. Es un buen beso. Gracias por ver el video.